En las relaciones, los hombres y las mujeres suelen comportarse de forma diferente, lo que hace que ambas partes tengan expectativas y objetivos distintos. Esto puede provocar conflictos y tensar las relaciones. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus es un libro superventas del New York Times sobre los problemas comunes de las relaciones entre hombres y mujeres. El libro cree que estas dificultades son el resultado de las diferencias psicológicas entre los sexos. En el nivel más básico, podemos distinguir entre los sexos en función de cómo responden al estrés. El libro ayuda a hombres y mujeres a entenderse y a conciliar sus diferencias. John Gray crea una guía de traducción utilizando la metáfora lúdica de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Tanto los marcianos como los venusinos pueden utilizar esta guía para entenderse mejor. A través de esta guía, pueden desarrollar la intimidad y construir relaciones más fuertes. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus ha vendido ya más de 15 millones de ejemplares y es la obra de no ficción mejor valorada de la década de 1990. En la primera parte, veremos que los hombres y las mujeres prefieren diferentes tipos de elogios. Cada sexo trabaja de forma diferente y disfruta de un tipo de elogio distinto. Por lo general, los hombres prefieren trabajar por su cuenta. Perciben la ayuda como un intento de socavar sus capacidades. Ejercen su capacidad para resolver problemas con rapidez y les encanta que se reconozcan y aprecien estas habilidades. Los hombres también odian que se ignoren o se burlen de sus habilidades. Rara vez utilizan los sentimientos para guiar su comportamiento, ya que creen que esto produce resultados poco fiables. Las mujeres son diferentes. Las mujeres prefieren cooperar y, en la medida de lo posible, evitan trabajar solas. Para las mujeres, las personas que trabajan de forma independiente socavan los esfuerzos del equipo por trabajar de forma interactiva. Las mujeres creen que las habilidades no son generalmente importantes, ya que dan lugar a una competitividad agresiva. En cambio, las mujeres ejercitan sus sentimientos interactuando con otras mujeres. Los hombres desean que se valoren sus capacidades. Las mujeres desean que se aprecie su ayuda. Parte 2. Cuando están estresados, los hombres van a su cueva, pero las mujeres hablan. Además de diferir en su forma de trabajar, los hombres y las mujeres difieren en su forma de reaccionar ante el estrés. Cuando se enfrentan a un problema difícil, la reacción típica de los hombres es no comunicarse y retirarse temporalmente a su cueva. Lo más habitual es que se vayan a su garaje o pasen tiempo con sus amigos. Probablemente no se centrarán en resolver el problema al que se enfrentan durante este tiempo. El tiempo muerto les permite distanciarse del problema, relajarse, recargarse y volver a examinarlo más tarde desde un nuevo ángulo. Los hombres adoptan este enfoque porque esperan resolver los problemas por sí mismos. No quieren interferencias de los demás. Si los hombres se comunican es para poder transmitir rápidamente su punto de vista. Por lo general, evitan escuchar cuando es posible. La tendencia masculina a recluirse en su cueva ha sido históricamente difícil de entender para las mujeres. Cuando las mujeres se estresan indebidamente, su reacción natural es hablar con alguien cercano sobre ello, aunque hablar no proporcione una solución al problema en cuestión. Esto establece una dinámica natural en la que el hombre se retira mientras la mujer intenta acercarse, lo que se convierte en una importante fuente de conflicto. Por otro lado, las mujeres buscan la comunicación porque quieren saber cómo pueden ayudar a los demás. A las mujeres también les gusta mostrar sus sentimientos cuando están estresadas y les gusta escuchar. Les gusta comunicar por comunicar. Parte 3. Los hombres quieren sentirse necesitados y las mujeres desean sentirse aceptadas. A nivel de grupo, los hombres miran instintivamente por sí mismos. Este egoísmo puede ser perjudicial para los que les rodean. En una relación, los hombres tienen que aprender a cuidar de su pareja. Las mujeres tienen el instinto de cuidar de los demás, incluso a su costa. En una relación, las mujeres tienen que aprender a aceptar los cuidados. Si las mujeres aprenden esto, entonces ambos miembros de la relación pueden tener sus necesidades cubiertas. Que ambos sexos ganen es mejor que una relación basada en comportamientos instintivos. Pueden surgir problemas cuando uno de los miembros de la pareja sigue actuando por instinto. No conseguirá complacer a su pareja. Esta pareja podría volver a su comportamiento instintivo, lo que llevaría a que la relación se deshiciera. Los hombres necesitan sentir que su atención es requerida. Los hombres deben expresar su deseo de satisfacer las necesidades de su pareja y que ella acepte sus atenciones. Las mujeres necesitan sentir que sus necesidades son aceptadas y consideradas. La mujer debe expresar su deseo de ser atendida y animar a su hombre a que sea capaz de satisfacer sus necesidades. Ambos deben recordar, apreciar, aceptar y perdonar al otro. No pueden culparse mutuamente cada vez que fallan. Parte 4. Los hombres y las mujeres se comunican de forma diferente. Los hombres hablan de forma muy literal. Su objetivo principal es proporcionar información, por lo que generalmente les gusta ordenar sus pensamientos antes de comunicarse. Puede surgir la incomunicación, ya que los hombres quieren pasar tiempo a solas considerando sus pensamientos. Los hombres deben tranquilizar a las mujeres diciéndoles que solo se están tomando un tiempo para pensar. Las mujeres tienden a utilizar el lenguaje de forma más dramática y artística. Esto permite a las mujeres expresar plenamente sus sentimientos. Las mujeres ordenan sus pensamientos mientras los comunican. Al mismo tiempo que proporcionan esta corriente de preocupaciones, las mujeres deben asegurar a sus parejas que son capaces de cuidar de ellos. Tanto los hombres como las mujeres deben centrarse en evitar el juego de la culpa. Cuando la pareja se enfrenta a problemas, culpar a una sola parte no es útil. Parte 5. Los hombres y las mujeres afrontan los problemas de forma diferente. Cuando tienen problemas, los hombres no quieren que su pareja exprese su preocupación por ellos. En cambio, los hombres quieren oír que el problema en cuestión está dentro de sus posibilidades. Desean resolver el problema por sí mismos. La simpatía solo les hará sentir que la mujer está socavando las capacidades del hombre. Cuando las mujeres tienen problemas, les encanta que su pareja les exprese su preocupación. A las mujeres no les gusta oír que el problema es simple. Describir sus problemas como simples rechaza sus preocupaciones. Un hombre solo debe proponer una solución cuando haya considerado todos los sentimientos de ella. Parte 6. Los hombres son como bandas de goma. Los hombres huyen de las situaciones cuando sienten que su autosuficiencia está amenazada. Los hombres pueden entonces volverse inaccesibles. Este comportamiento temperamental puede ser un reto para las mujeres. Como las gomas elásticas, los hombres vuelven a su estado natural si se les da tiempo. Por lo tanto, las mujeres deben dar a los hombres algo de tiempo. Los hombres también deben dar a las mujeres la seguridad de que pronto volverán a su felicidad habitual. Parte 7. Los cambios de humor pueden ser difíciles de manejar. Las mujeres se hunden periódicamente en una depresión cuando sienten que necesitan expresar sus emociones. Estas emociones pueden provenir de problemas recientes o de larga data y pueden acumularse con el tiempo. Si no encuentran ningún problema real, las mujeres pueden seguir encontrando otras preocupaciones. Cuando las mujeres se sientan así, dejarán de ser dadoras. Exigirán el derecho a expresar sus sentimientos. Si se les apoya y se les da tiempo para expresar sus sentimientos, las mujeres se recuperarán y pronto volverán a ser las de siempre. Como los hombres oscilan entre la infelicidad y la felicidad, los movimientos graduales del estado de ánimo de las mujeres pueden ser difíciles de entender para los hombres. Las mujeres deben ayudar a sus parejas no mostrando demasiada preocupación cuando se hunden en su depresión. Las mujeres deben explicar a sus parejas que no es su culpa. Pueden surgir problemas cuando la necesidad periódica del hombre de ser libre coincide con la necesidad periódica de la mujer de ser escuchada. En este punto, la mujer debería compartir sus preocupaciones con sus amigos. Parte 8. Las diferencias en los estilos de argumentación pueden provocar más fricciones. Las discusiones tienen menos que ver con el contenido y más con el tono de voz y el lenguaje corporal. La comunicación debe ser siempre cariñosa y respetuosa. Uno de los mayores defectos de los hombres es su incapacidad para prestar suficiente atención a los sentimientos de las mujeres durante una discusión. Uno de los defectos más importantes de las mujeres es ser demasiado críticas con los hombres. Cualquiera de estos defectos puede ser el desencadenante de una discusión. Estos defectos también pueden provocar que surjan los de la pareja, lo que agrava aún más la discusión. Cuando los hombres cometen errores, se frustran y se enfadan. Durante este tiempo, las mujeres deben dejar a sus parejas tranquilas para que se calmen. Las disculpas también son consideradas de forma diferente por los distintos sexos. Los hombres consideran que las disculpas son una admisión de culpa. Las mujeres consideran que las disculpas son expresiones de compasión. Esta diferencia genera problemas, ya que los hombres están mucho menos dispuestos a disculparse. Dentro de las discusiones, el tono suele ser diferente entre ambos sexos. Los hombres suelen utilizar palabras agresivas para asegurarse de ganar la discusión. Las mujeres se echan atrás durante las discusiones porque no quieren comprometerse con esas palabras agresivas. Los hombres y las mujeres también adoptan enfoques diferentes para intentar evitar las discusiones. Para evitar las discusiones, los hombres se retiran y se niegan a hablar. Las mujeres fingirán que el desacuerdo está olvidado y seguirán adelante. Sin embargo, la paz es fría y los problemas seguirán existiendo. Por tanto, los hombres deben escuchar sin ponerse a la defensiva y las mujeres deben intentar expresar sus sentimientos sin ser críticas. Parte 9. Los hombres no deben dar por sentado que las mujeres están contentas de ser dadoras. Los hombres valoran los resultados, mientras que las mujeres valoran el pensamiento. De esta diferencia de valores pueden surgir problemas. Si los hombres no reciben lo que quieren, pueden suspender la donación. Las mujeres seguirán dando aunque crean que están dando más. sin embargo, la mujer empezará a sentirse no querida, no apreciada y resentida. Hay algunas cosas que los hombres y las mujeres pueden hacer para superar estas diferencias. Los hombres deben tratar de identificar pequeñas formas de demostrar que valoran a su pareja sin que ésta se lo pida. Los hombres también deben evitar el error de suponer que su pareja está contenta de dar sin recibir nada a cambio. Por otro lado, las mujeres deben evitar fingir que están contentas con la desigualdad de dar. Si las mujeres empiezan a sentirse resentidas, deben empezar a reducir lentamente sus donaciones y aprender a pedir cosas a cambio. Las mujeres también deberían hacer comentarios de agradecimiento cuando su pareja hace algo cariñoso. Estos comentarios animarán a su pareja. Parte 10. Los hombres muestran su ira y su ego para hacer frente al miedo. Evitar los sentimientos negativos no los hace desaparecer. Debemos abrazar los sentimientos negativos con compasión y entonces podremos sanar estos sentimientos. Para evitar el dolor y el miedo, los hombres tienden a mostrar ira y ego. Lo hacen porque siempre persiguen el éxito. Para evitar estos mismos sentimientos, las mujeres pueden caer en la depresión. La comunicación constructiva es una habilidad fundamental que hay que aprender. Para comprometernos con esta comunicación, también debemos desaprender la represión de los sentimientos negativos. Una forma de hacerlo es escribir los sentimientos. Escribir tus sentimientos te permite expresar tus emociones negativas de forma controlada, en lugar de dejarlas explotar. Después de esto, estarás en mejor posición para explicarte con calma. Parte 11. Pregúntale a un nombre no podrías. A los hombres les gusta demostrar su valía haciendo cosas, pero esperan a que se lo pidan y les cuesta acordarse de ofrecer sus servicios. Por eso, las mujeres deben aprender a controlar sus expectativas. Los hombres no siempre esperan las necesidades de las mujeres. Las mujeres deben pedir ayuda cuando la necesiten, pero evitando que parezca una exigencia. Los hombres suelen interpretar las preguntas que comienzan con las palabras podrías o puedes, como un cuestionamiento de sus capacidades. Por eso, responden más positivamente a las mismas preguntas si empiezan con podrías o podrías. Es mejor permitir que un hombre haga las cosas de la manera y en el momento que le convenga. Si un hombre se queja de una petición, es algo bueno. Significa que está considerando hacerlo y lo mejor es esperar a que se decida. Parte 12. El periodo de luna de miel no dura. El amor cambia inevitablemente con el tiempo. El periodo de luna de miel no durará siempre y todos tenemos defectos que complican las relaciones. Dicho esto, entender al otro sexo significa que podemos amarnos de forma sostenible a un nivel más sano y prolongado. Para lograrlo, debemos aceptar que nuestra pareja es diferente a nosotros y adaptarnos en consecuencia. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus describe las importantes diferencias entre hombres y mujeres. Comprender estas diferencias es esencial para fortalecer sus relaciones románticas. Puedes aprender a aceptar ciertos comportamientos y reaccionar en consecuencia para fortalecer tu relación y hacerla más placentera. Con esto último damos por terminado el resumen de este libro, te invitamos a suscribirte y darle like al video. Vive una vida sin limitaciones, gracias al conocimiento.